¿Qué tal? Bueno, pues esta dama que están viendo en este momento se las presento a quienes no la conozcan. Su nombre es Bárbara Botellos Antibáñez, alcaldesa de León, Guanajuato. Y es una de esas mujeres de la clase política mexicana que definitivamente son harina de otro costal. Aunque en realidad todos los políticos mexicanos son harina de otro costal. Nosotros estamos en un costal distinto. Ya verán ustedes por qué. Les leo, son extractos de dos notas. La primera parte es de Sin Embargo y la segunda parte es de Diario de León AM. Para que ustedes se enteren de qué lado máscala iguala. Se las leo. Bien, esta parte la tomé yo de Revolución 3.0 y ellos a su vez la tomaron de Sin Embargo. Ellos le pusieron este título que es bueno, ¿no? Ahora es la alcaldesa de León. Viaja a Las Vegas para ir a concierto y se hospeda en Hotel de Lugo. Ciudad de México, 24 de noviembre. Sin embargo, en la columna de Zona Franca. La alcaldesa de León, Bárbara Botellos Antibáñez, viajó desde el pasado viernes a Las Vegas en un jet privado propiedad de un empresario leonés. El motivo del viaje, se presume, fue asistir al concierto ofrecido por Michael Bublé en el MGM Gran Arena. El vuelo habría salido el viernes al mediodía según fuentes consultadas por Zona Franca. Una vez concluida la reunión que sostuvo la priista con diputados locales del PAN para presentarles los proyectos en los que sería utilizado el crédito de Banobras, versiones extraoficiales apuntan a que la aeronave en la que viajó Bárbara Botello, un Learjet 45 con matrícula XBGTH, es propiedad de Arnulfo Padilla Padilla. Este güey es el empresario dueño de la zapatería Tres Hermanos y hermano del ex senador priista José de Jesús Padilla. El recorrido inició en el aeropuerto internacional de Guanajuato hacia Laredo, Texas, para finalizar aterrizando en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas, Nevada. El sábado 23 de noviembre se llevó a cabo el concierto del cantante canadiense, al cual Bárbara Botello habría asistido según señalaron fuentes oficiales. Presuntamente la alcaldesa se hospedó en el Cisar Palace, uno de los hoteles más lujosos de la llamada ciudad del pecado. Este domingo regresará a León por la tarde. Según la prensa local, entre los acompañantes de Botello Santibáñez estaría su hija Bárbara Durán Botello, el hermano de la presidenta municipal, Tomás, quien preside el consejo del DIRM municipal, la esposa de este y una amiga de Bárbara, Silvia Calderón Gama, junto con su esposo. La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios establece en su artículo 12 lo siguiente. Se prohíbe a los servidores públicos solicitar, exigir, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, por cualquier motivo, prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien que no estén previstos en leyes o reglamentos aprovechándose del cargo que se ostente. La alcaldesa de León realiza este viaje apenas unos días después de las ejecuciones acaecidas el jueves a plena luz del día sobre el bulevar Las Torres y su cruce con Paseo del Moral. Y también después de que esta semana Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, informara que en los últimos tres años en León se han incrementado en un mil por ciento los robos con violencia, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sheffield en Las Vegas, el antecedente el fin de año de 2009, cuando apenas cumplía unos meses en el cargo, el entonces alcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla, aceptó la invitación del empresario Luis García Padilla para pasar cuatro días en Las Vegas en el Hotel Mandalay volando en su avión privado. En aquella ocasión, el menso este negó sistemáticamente el viaje, aunque no convenció a nadie, pues incluso fue visto por varios leoneses que coincidieron con él en la ciudad de Nevada. El hecho desató un escándalo del que nunca pudo liberarse el político panista. A la postre, aunque no autorizó un desarrollo de trescientas hectáreas que pretendía el agricultor y empresario, Sheffield contribuyó a que en esos predios se instalara el campus de la UNAM, comprado con inversión estatal y municipal. Qué raro, ¿no? Y luego la parte que dice AM, para que vayamos atando cabos. La alcaldesa de León, Bárbara Botello, obtendrá en diciembre próximo un aguinaldo de 137 mil 423 pesos, de acuerdo con documentos del Ayuntamiento de León, que abarca del año 2012 al 2015. Botello Santibáñez, quien viajó a Las Vegas el pasado viernes 22 de noviembre para asistir al concierto del cantante canadiense, cuenta con un sueldo bruto de 100 mil 554 pesos y 8 mil 678 pesos de prestaciones. Las deducciones de su sueldo bruto son de 32 mil 139 pesos, lo cual la deja con un salario neto de 68 mil 414 pesos. Bárbara Botello, quien se hospedara durante su viaje a Las Vegas en el Cesar Palace, uno de los hoteles más lujosos de dicha ciudad, cuenta con una prima vacacional de 32 mil 177 pesos, mientras que para el Día de Reyes y la celebración del 10 de mayo recibe 10 mil 55 pesos y 13 mil 407 pesos respectivamente. Como respuesta a las reacciones negativas de algunos panistas por su viaje al extranjero, la funcionaria pública dijo que, entre comillas, mi vida privada la tienen que respetar, me gusta divertirme, me gusta convivir con mi familia, con mis amigos, soy una mujer empresaria y profesionista desde hace más de 25 años y viajo con cierta frecuencia. Si tendré que hacer dos mil viajes para traer recursos a León, para hacer gestiones haré todos los viajes que sean necesarios y también haré algunos viajes para descansar, porque estoy acostumbrada a ello, dijo. Este es más o menos el detalle de estas dos notas que les comparto. Véanla bien, reconozcanla cuando ustedes la lleguen a encontrar por ahí en la calle. Pues yo creo que estaría muy bien hacerle una reverencia, porque es una lady, es una dama, ¿no? Es de un nivel muy alto, ella, pues yo creo que camina y no pisa el suelo, o el suelo que pisa no la merece. Lo que es indignante es lo que la misma nota de, sin embargo, nos da como datos generales. Los asesinatos que apenas, un día anterior, ocurrieron a plena luz del día en la ciudad de León, Guanajuato, en la ciudad que ella está comprometida a gobernar, y un aumento de más del mil por ciento de robos en casas habitación y asaltos con violencia. Y la señora dice, pues me vale madre, yo, por mí, que chinguen a su madre todos los leoneses. Total, yo me voy a Las Vegas. Le vale madre también que la ley le impida hacerlo, que le impida, como muy claramente lo dice, la ley de responsabilidades administrativas dice que no puede recibir, exigir, aceptar, por cualquier motivo, servicios, dinero o cualquier otro bien de nadie, mientras esté en el cargo. Pero le vale madre. Y me da mucha risa que los panistas en este momento se rasguen las vestiduras. ¡Ay, cómo es posible que el alcalde se haya ido a este viaje a Las Vegas! Cuando el anterior era panista, hizo exactamente lo mismo. Digo, pues ¿de qué se trata? ¿Qué lejos están estos desgraciados del pueblo? Esta desgraciada vieja, rica, que por supuesto va a terminar su periodo enriqueciéndose aún mucho más. ¿Qué va a saber de las necesidades de la gente? ¿Qué va a saber de todas esas colonias en la zona conurbada entre el municipio de León y Silao? ¿Qué va a saber de todos los padecimientos de esta gente que no tiene ni agua potable? Conozco muy bien el lugar, sé muy bien de lo que les estoy hablando. Estas colonias marginadas, los barrios bravos en León. ¿Qué le van a importar este tipo de cosas a una tipeja como esta? Este es el PRI, el PRI de siempre, el que está en otro nivel. Pinche vieja rata. No es más que es una vieja rata. Pero bueno, ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.